Cuando la fiesta se sale de control Hola soy Flash y este es mi primer trago, salud Ya, y ahorita voy, y ahorita voy Ey raza, este 18 de marzo escuchen nuestra nueva rola Fuiste mala, mala, mala conmigo Se equivocó el destino Y de aquí no te has ido Cuando te confundes Ah cabrón, chinga Me equivoqué, chinga Como es del mismo color La policía en mi país Oficial, ya vámonos por p***as Tu compa el gringo Vendedores de mi uni Cuidado con los cables Cuando vas al baño Oye, ¿a dónde fuiste? Te lo juro por mi vida que fui al baño ¿Pero por qué traes la boca roja? No, es que la verdad es que... Te besaste con alguien No, ¿cómo crees? ¿Y entonces por qué traes la boca roja? Es que vendían dulces de cereza Cuando te encuentras a tu papá Yo creo que estas activaciones que ponen pueden causar un accidente Porque los conductores de cereza Porque los conductores ven a las muchachas Y se dicen ¿Pueden hacer que las conductores se chocan? ¿Pueden chocar? Sí, pueden chocar ¡Oh caray! ¿Mi papá? ¿Chocaste? No Cuando el Oxxo se pone raro Ahí es donde mi mamá me dijo Ya mijo, hay que bajarle un poquito la tomadera O sea, mi mamá me dijo eso Y me dio como sentimiento y tristeza De que mi mamá... Cuando arruinas la sorpresa Suéltalo, suéltalo, suéltalo ¡Sí le gusta! ¡Sí le gusta! ¡Sí le gusta! ¡Sí le gusta! Cuando llegas bien pedo Cuando agarran la bolsa de tu mamá La señora que cocina en mi casa Agarró el cubre polvo de la bolsa De mi mamá como tortillero Consejos chingones Abuelo, ni te había dicho Me propuso matrimonio a Alex a mí Pues cállate, locota Pa' que tengas uno o dos hijos Y luego te divorcias la chingada ¿Sí? Señores comiendo cacahuates Cuando tienes miedo La madre apareció este c***o en el baño Y este c***o tiene más miedo que yo La puerta, la puerta, la puerta, la puerta La puerta No mames, no me quiero ni bajar de aquí A ver, a ver Estás un p***o espantado ¿Verdad c***o? Estás un p***o espantado Cuando hay balacera No mames, hay un balazos Cuando te confundes Cuando visitas México Cuando se equivocan de pastel No son Son siete integrantes, no nueve Que eso no sabes, ¿viste? Tienes Estos no son No son Cuando estabas en la secu Cuando le preguntas Algo a tus papás Mamá, ¿qué significa AMC? Yo, 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 yo Significa Amor ¿Me la chupas? ¿Tú también? Cuando usas playback Todo iba bien hasta que Pero las risas no faltaron Tu compa El alucín Nadie Absolutamente nadie Tu compa El alucín Hay cuarenta Hay cuarenta rusos Pero no Veo estratégicamente Hay una mina ahí Una mina ahí Una mina ahí Cada mina está llena De treinta y cinco TNTs Equivalente A tres tabascos Están en un radio Lejos de mí Entonces empiezo a calcular Empiezo a hacer matemáticas En mi mente Todo esto pasa En cuestión de cinco segundos Veo al coronel Pérez Que me dice Hijo, hijo ¿Estás bien? Y yo acá Pensándolo todo Entonces veo que Vienen los rusos Preparan tanques Y digo Ok, es mi momento No Me alzo Recargo Los rusos me ven Le digo Coronel Pérez Cobertura Empieza a cubrir Se enfoca En el coronel Pérez Me alzo Primera bala Le doy No le atiendo a la mina Coño Maldita sea Más, más, más Segunda Pum Ahí se fueron Veinticinco rusos Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN